Mi nombre es Baltasar Tapasco Bueno, yo soy de la comunidad de Tunzará, San Lorenzo del municipio de Río Rucio Caldas, en el departamento de Caldas. Hago parte de varios liderazgos, yo hago parte de manejar mucho en mi comunidad y enseñar a muchos de nuestra comunidad a manejar lo que es nuestro café, la producción del café en el cultivo. También hago parte del Comité Municipal de Cafeteros en el municipio de Río Rucio. Para mí, la misión es, sí, más que todo, trabajar mucho enseñando también en el manejo del café. Mucho cuidado con la calidad, primero que todo, mucho cuidado con la calidad. Y de todas maneras, esta es la misión mía. Yo desde que llegué a mi comunidad, enseñé mucho y mucho se animaron conmigo y están trabajando conmigo de la mano. Y esta es la misión de nosotros, seguir adelante en esta producción de café especial. ¡Gracias! ¡Gracias!